Poemas cortos En el canal Yufan Manía Rima 60 De Gustavo Adolfo Becker Mi vida es un erial Flor que toco se deshoja Que en mi camino fatal Alguien va sembrando el mal Para que yo lo recoja Las seis cuerdas De Federico García Lorca La guitarra Hace llorar a los sueños El sollozo de las almas perdidas Se escapa por su boca redonda Y como la tarántula Teje una gran estrella Para cazar suspiros Que flotan En su negro aljibe de madera Mi árbol pequeño De García Teijeiro Mi árbol tenía sus ramas de oro Un viento envidioso Robó Robó mi tesoro Hoy no tiene ramas Hoy no tiene sueños Mi árbol callado Mi árbol pequeño Cris de Francisco Gálvez Cris de Francisco Gálvez De Francisco Gálvez Tu voz parece de otro tiempo Ya no tiene aquel tono cálido Ya no tiene aquel tono cálido De antes Ni la complicidad de siempre Solo son palabras Y su afecto Es ahora discreto En tus mensajes Ya no hay mensaje Menos tu vientre De Miguel Hernández Menos tu vientre Todo es confuso Menos tu vientre Todo es futuro Fugaz Pasado Baldío Turbio Menos tu vientre Todo es oculto Menos tu vientre Todo inseguro Todo postrero Polvo sin mundo Menos tu vientre Todo es oscuro Menos tu vientre Claro y profundo Fe mía De Pedro Salinas No me fío de la rosa De papel Tantas veces que la hice Yo con mis manos Ni me fío de la otra Rosa verdadera Hija del sol Y sazón La prometida del viento De ti que nunca te hice De ti Que nunca te hicieron De ti me fío Redondo Seguro azar El poeta Es un fingidor De Fernando Pessoa El poeta es un fingidor Finge Tan completamente Que hasta finge Que es dolor El dolor Que en verdad Siente Y en el dolor Que han leído Al leer Sus lectores Vienen No los dos Que él Ha tenido Sino sólo El que no tienen Y así en la vida Se mete Distrayendo A la razón Y gira El tren De juguete Que se llama Corazón Al oído De una muchacha De Federico García Lorca No quise No quise Decirte nada Vi en tus ojos Dos arbolitos Locos De brisa De risa Y de oro Se meneaban No quise No quise Decirte nada Mamoiselle Isabel De Blas De Otero Mamoiselle Isabel Rubia Y francesa Con un mirlo Debajo De la piel No sé Si aquel O esta O mamoiselle Isabel Canta en él O si él En esa Princesa De mi infancia Tú Princesa Promesa Con dos senos De clavel Yo le 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 Isabel Isabel Tu jardín Tiembla en la mesa De noche Te alisabas Los cabellos Yo me dormía Meditando en ellos Y en tu cuerpo De rosa Mariposa Rosa y blanco Velada Con un velo Volada Para siempre De mi rosa Mamoiselle Isabel Y de mi cielo Amor De salvador Novo Amar Es este Tímido Silencio Cerca de ti Sin que lo sepas Y recordar tu voz Cuando te marchas Y sentir el calor De tu saludo Amar Es Aguardarte Como si fueras Parte del ocaso Ni antes Ni después Para que estemos Solos Entre los juegos Y los cuentos Sobre la tierra Seca Amar Es percibir Cuando te ausentas Tu perfume En el aire Que respiro Y contemplar La estrella En que te alejas Cuando cierro La puerta De la noche Pasa Y olvida De Rubén Darío Peregrino 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 Que vas buscando En vano Un camino Mejor Que tu camino ¿Cómo quieres Que yo te dé la mano Si mi signo Es tu signo Peregrino No llegarás Jamás A tu destino Llevas La muerte En ti Como el gusano Que te roe Que tienes De humano Lo que tienes De humano Y de divino Sigue tranquilamente Oh caminante Todavía te queda Muy distante Ese país Incógnito Que sueñas Y soñar Es un mal Pasa Y olvida Pues si te empeñas En soñar Te empeñas En aventar La llama De tu vida Contigo De Luis Cernuda Mi tierra Mi tierra Eres tú Mi gente Mi gente Eres tú El destierro Y la muerte Para mí Están adonde No estés tú Y mi vida Dime mi vida ¿Qué es Si no eres tú? Deseo De Luis Cernuda Por el campo Tranquilo De septiembre Del álamo Amarillo Alguna hoja Como una estrella Rota Girando Al suelo Viene Si así El alma Inconsciente Señor De las estrellas Y las hojas Fuese Encendida Sombra De la vida A la muerte De la vida Júlie Viene De la vida Toda Formadas Dime Hace Dime Sombra Lo Dime Dime Dime